Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a hablar sobre ciertas especies de animales que los científicos podrían devolver a la vida. ¿Cómo podrían lograr que resucitaran? ¿Qué planes hay para esto? Y otras curiosidades. Mammoth Lanudo se extinguió a finales del Pleistoceno debido al cambio climático y a la desaparición de su hábitat. Diversos ejemplares de esta especie se conservaron congelados en el permafrost de Siberia, lo que permitió a los científicos secuenciar su genoma. Gracias a estas investigaciones, se ha trabajado en la posibilidad de clonar a un mammoth Lanudo o incluso editar el genoma de un elefante asiático, pues es el pariente más cercano del mammoth Lanudo. A pesar de todos los planes, persiste el dilema ético sobre si es correcto traer nuevamente a la vida a estos mammoths, pues eran animales sociales que, si se reviven, estarían confinados a un zoológico o laboratorio. Tigre dientes de sable Fue parte de las extinciones masivas de megafauna a finales del Pleistoceno. En los depósitos de Alquitrán, como los del rancho La Brea, en la zona urbana de Los Ángeles, se conservaron ejemplares intactos, lo que ha entusiasmado a algunos investigadores para estudiar su ADN. Aunque es dudoso que se encuentre suficiente ADN y, por otro lado, sería complicado encontrar una especie sustituta para llevar el embrión, así como tener un hábitat adecuado en el que se pudiera desarrollar. Dodo Era un ave endémica de la isla Mauricio en el Océano Índico, que se extinguió ocho décadas después de ser descubierta. Su pariente vivo más cercano es la paloma de Nicobar, que habita en Indonesia y en las islas Nicobar. Actualmente hay planes científicos que buscan recuperar su ADN para crear un clon que se implantaría en los huevos de una paloma de Nicobar. Si estos planes tienen éxito, el dodo regresaría al que fue su hogar en Mauricio y sería un ave protegida. Neandertal Los neandertales fueron una especie del género Homo del reino animal que habitó en Asia Central, Oriente Medio, Oriente Próximo y Europa. El investigador de Harvard, George Church, ha comentado que sería posible engendrar un bebé neandertal. Considera que el ADN podría ser extraído de los fósiles para reconstruir el genoma y compararlo con el del Homo sapiens. Las cerca de 10 millones de diferencias entre uno y otro podrían editarse con la máquina MAGE, y así se obtendría una célula con ADN neandertal. Después de esto, se extraería el ADN para reemplazarlo por el material genético de un óvulo. Luego se aplicaría electricidad para que se dividiera y así podría implantarse en una mujer. El investigador reconoce que el proceso de gestación sería peligroso tanto para la madre como para el embrión, y por supuesto, los estándares éticos se opondrían a un procedimiento de esta naturaleza. Por otra parte, ya se han encontrado animales como mamuts, leones o lobos prehistóricos congelados, aunque no en perfectas condiciones, por lo que podría ser que también se encuentre un neandertal, lo que sería uno de los descubrimientos más sorprendentes de la historia, facilitando su clonación y descubriendo más información sobre cómo eran. Es más, en 1991 se descubrió en Alemania la momia de un hombre prehistórico que vivió hace más de 5.000 años, al que llaman Otzi, u Hombre de Similaun, lo cual es una señal de que podría ser posible encontrar algún neandertal. Cabra montés pirenaica Es una subespecie de cabra montés española que vivió en la península ibérica. Desapareció entre los siglos XIX y XX, debido a la caza excesiva. En 1999 tomaron una muestra de tejido de la última hembra viva de cabra montés pirenaica llamada chelia, y en 2003 se intentó una clonación. La transferencia de núcleos de sus células a óvulos de cabras domésticas se realizó con éxito, los cuales se implantaron en 208 cabras, pero solo uno de estos embarazos concluyó. La cría que nació tenía un defecto pulmonar y solo vivió durante 7 minutos, pues no pudo respirar con normalidad y terminó asfixiándose. Este nacimiento, a pesar de cómo terminó, es considerado un éxito científico, y fue nombrado la primera desextinción. Cuaga es una subespecie de cebra de las llanuras que se caracterizaba por sus rayas en la cara y en su torso. Vivió en Sudáfrica y se extinguió por la caza excesiva por deporte. El proyecto Cuaga surgió para criar una forma similar de cebra mediante la cría selectiva de cebras, lo que se conoce como reproducción posterior. Si el proyecto tiene éxito, se liberaría a los animales en el cabo occidental, una vez que los ejemplares fueran idénticos al Cuaga. Paloma mensajera Se extinguió a principios del siglo XX por la caza comercial y por la pérdida de hábitat. Una organización llamada Revive and Restore obtuvo su ADN a partir de ejemplares y pieles de museos, pero se encontraron con que estaba degradado, así que la clonación no era posible, ya que faltaban partes del genoma. Desde ese momento, la organización se ha enfocado en identificar las mutaciones de ADN que causan diferencias fenotípicas entre esta paloma extinta y la paloma de cola de banda, que es su pariente más cercano, para así poder modificar este último y cambiar sus rasgos imitando a las palomas mensajeras. El proyecto contempla que el híbrido quede listo para su cría en cautividad en 2024, y los ejemplares serían liberados en 2030. Bisonte estepario Habitó gran parte de Europa, Asia Central, Rusia, Manchuria y América del Norte durante el Pleistoceno. En 1979, en Alaska, se encontró el cuerpo congelado de un bisonte estepario macho, lo que se cree que podría ayudar a clonar esta antigua especie. En otro caso, un grupo de científicos rusos y surcoreanos desarrollaron un proyecto para clonar a la especie utilizando ADN que se conservó en una cola congelada. Este ADN fue introducido en bisontes de bosque que sean morfológicamente similares. Tarpán También fue conocido como caballo salvaje euroasiático. Habitaba en Europa y Asia y el último ejemplar murió en el zoológico de Moscú en 1875. Desde 1930 se hicieron intentos por desarrollar razas de caballos que contaran con características similares a los tarpanes. Entre las razas resultantes están el caballo de Hegg, el Heggard y el caballo de Struebel, que tienen una apariencia primitiva. A pesar de que todos estos caballos fueron presentados como tarpanes, la realidad es que los científicos no estuvieron contentos con los resultados. Tortuga gigante de Floriana Fue una de las 10 especies originarias de las Islas Galápagos en Ecuador. Era endémica de la isla Floriana y fue descrita por primera vez en 1824. Diversos análisis filogenéticos se han utilizado para resucitar a la especie, pues en algunas tortugas de Isabela se encontraron coincidencias parciales con el perfil genético de las tortugas de Floriana, por lo que se cree que se originaron ejemplares híbridos gracias a una población que fue trasladada desde Floriana hasta Isabela. Se considera una posibilidad la utilización de la cría selectiva para reconstruir la especie de Floriana, basándose en los ejemplares híbridos encontrados en la población cautiva del centro de cría de Fausto Llerena. Rana ornitorrinco Eran nativas de Queensland, Australia, y se extinguieron en la década de 1980. En 2013, científicos de la Universidad de Newcastle y de la Universidad de Nueva Gales del Sur crearon con éxito un embrión vivo a partir de material genético preservado. Esto formó parte del proyecto Lázaro, el cual ha intentado producir una rana viva a través del método de transferencia nuclear de células somáticas. Tigre persa El tigre persa o tigre del Caspio habitaba la península de Anatolia, el Cáucaso, Rusia, Ucrania, Kurdistán, Irak, Irán, Afganistán y gran parte de Asia Central, extinguiéndose en la década de 1960. Científicos desarrollaron un proyecto para revivir la subespecie reintroduciendo el tigre siberiano, que es casi idéntico al tigre persa, en sus antiguos hábitats, esperando que los ejemplares se irían adaptando. Moa Eran aves no voladoras que vivieron en Nueva Zelanda, las cuales se extinguieron hace medio siglo por causa humana, pues fueron cazados hasta su desaparición por los maoríes. Recientemente se descubrió que el tinamú sudamericano volador es su pariente vivo más cercano, por lo que podría contener parte de sus genes y a partir de aquí generarse un proyecto para revivir a la especie. Vaca marina de Steller Es la mayor especie de mamífero sirenio que ha existido. Fue descubierto por Jorg Wilhelm Steller en 1741. Y cuando informó de esta especie, los cazadores de focas y ballenas de inmediato se enfocaron en ella, causando que se extinguiera menos de tres décadas después de que fue vista por primera vez. Se cree que los dugongos llevan parte del ADN de las vacas de Steller, lo que podría ser la ruta para recuperar nuevamente a la especie. Uro Vivieron en Eurasia, el norte de África e India durante el Pleistoceno. Solamente los uros europeos sobrevivieron hasta tiempos históricos. La última población de uros vivió en el bosque de Jack Torreau, en Polonia, lugar donde murió el último ejemplar en 1627. Para poder traerlos de vuelta, se idearon modelos de crianza selectiva a partir del ganado, pues la mayoría de las razas de ganado tienen a los uros como ancestros. El primer intento lo llevaron a cabo por Heinz y Lutz Heck, quienes crearon el ganado Heck, una raza de ganado que fue introducida en reservas naturales europeas. Sin embargo, la raza creada presentaba grandes diferencias físicas con los uros, por lo que los intentos de crear un animal mucho más similar continuaron. Tigre de Tasmania Vivió en Australia, Tasmania y Nueva Guinea, extinguiéndose en el siglo XX. En 2017 se anunció que Nature Ecology and Evolution había logrado secuenciar con éxito su genoma completo. Para ensamblar el genoma nuclear se utilizó como referencia al demonio de Tasmania. Todavía faltan algunos pasos para que los tigres de Tasmania vivan de nuevo, pues se requiere crear un genoma funcional, lo que se estima que podría lograrse para 2027. Rata de Maclear Poblaba la isla de Navidad en el Océano Índico y fue descubierta en 1886. Se vio por última vez en 1903, pero se cree que pudo haber producido híbridos con ratas negras. En 2022, investigadores descubrieron que esta especie de rata compartía un 95% de sus genes con la rata marrón noruega, una de las especies más comunes que existen en la actualidad. Este descubrimiento llevó a un proyecto para revivir a la rata de Maclear. Pero, aunque se pudo editar con éxito el ADN de especies vivas, hicieron falta algunos genes clave. Así que los nuevos ejemplares no eran réplicas genéticamente puras. Gallina de Breso Era una subespecie del pollo de la pradera mayor que se extinguió en 1932. La disponibilidad de ADN utilizable presente en especímenes de museos convirtió a esta ave en una candidata para la desextinción. La idea sería crear ejemplares y luego reintroducirlos en su hábitat original en Norteamérica. León cavernario euroasiático Evolucionó en Europa después de la tercera etapa interglacial de Cromeria hace unos 600.000 años. Se extinguió hace aproximadamente 13.000 años. En 2015 fueron descubiertos en Siberia dos ejemplares bebés de esta especie congelados, que conservaban pelaje, orejas, tejido blando y bigotes, lo que llevó al experto surcoreano en clonación Hwang Woo-suk a recolectar muestras para detectar células aptas para clonación. Alca gigante Fue la más grande de las alcas y se extinguió a mediados del siglo XX. La especie fue cazada intensamente y su fuente de alimento se agotó debido a la sobreexplotación pesquera. La organización Revive and Restore identificó el alca gigante como una excelente candidata para la desextinción, pues su ADN puede usarse para alterar el genoma del alca común y criar híbridos, lo que permitiría generar una especie muy similar al alca gigante. Si estos ejemplares tienen éxito, se devolverían a su hábitat original junto con las alcas comunes y los frailecillos, apoyando así a la restauración de la biodiversidad. ¿Cuál de estos animales crees que podría volver a la vida? Déjanos saber en los comentarios. ¿Me interesa tu opinión? Visita este video sobre las últimas fotos de animales extintos para seguir aprendiendo. Si te ha gustado dale a like, comparte con familia y amigos y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este.